La chapata proviene del tradicional pan romano. Se diferencia fundamentalmente en la forma que presenta, ya que la primera es más alargada y estrecha que el original romano. Chapata es la traducción de chapata, su nombre originario que significa pantufla o zapatilla, por la forma que se le da a la agaza. Es un pan rústico de corteza fina y crujiente, una amiga suave y alveolada. No se precisa un lugar exacto de origen, pero data que es una evolución de la receta del pan romano. Algunos sitúan su origen en trentino, aunque los panes de esa región son generalmente de centeno y otras harinas integrales. El gusto por este pan se debe a una serie de características que lo convierten en un pan rústico muy especial. Presenta una corteza gruesa y muy crujiente que lo diferencia de otras variedades. El éxito de su sabor está en los ingredientes que se emplean en su elaboración y, sobre todo, en que su masa va fermentando lentamente. La miga de la chapata es fresca, suelta y muy jugosa, su color ligeramente oscuro y su sabor intenso, precisamente como resultado de este largo proceso de fermentación. Ingredientes. Procedimiento Mezclar todos los ingredientes, con excepción del aceite, en la batidora con gancho durante 2 minutos a primera velocidad y 6 minutos a segunda velocidad. Cambiar a tercera velocidad y adicionar el aceite de olivo. Seguir batiendo hasta obtener una masa elástica que forme una delgada malla entre los dedos, aproximadamente de 10 a 12 minutos. Colocar la masa en una charola con aceite, reposar 3 minutos y extender hasta cubrir toda el área de la charola. Reposar la masa 30 minutos más en cámara de fermentación a 30 grados centígrados con 30% de humedad. Dar una vuelta sencilla a la masa, enharinar en otra charola y pasar la masa a esta. Extender en toda el área y cubrir con harina. Reposar la masa 30 minutos en cámara de fermentación a 30 grados centígrados y 30% de humedad. Enharinar el tablero y colocar la masa fermentada de la chapata. Realizar el corte de las piezas con ayuda de una raspa. Dependiendo del tamaño deseado, hacer cortes horizontales y después hacer cortes verticales como si estuviéramos formando una tabla. Colocar las piezas en charola perforada y fermentar durante 20 minutos más. Sacar de la cámara de fermentación y dejar secar por 5 minutos. Hornear a 180 grados con inyección de vapor inicial durante 16 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!